Ya comenzó a marcar los kilobayros, los megas, o sea que ya estamos grabando. Pero resulta que esa grabación es de una cámara web. Entonces, esa grabación que ustedes ven, bueno, lo que utilizo son como 20 megas, 30 megas, pocos megas, y ustedes ven tremenda película, tremendo video. No gasto disco duro, y todo está bien. Bien, vamos a comenzar, fíjense. Yo vivo en la perimetral, más allá de la perimetral, en un barrio que se está haciendo. Bueno, ok, vives ahí, vale, está bien. Pero resulta que allí, uno tiene que valerse de lo que tiene. Entonces, ¿qué es valerse de lo que tiene? Bueno, hay que traer un cable de lejos, del vecino que está lejos, y entonces agarrar un poquito de corriente de allá, con un cable largote, y traerlo para iluminar y activar de energía la casita que tengo. Ese tipo de energía, que trae una fase y un neutro. Parece que me fui muy arriba, no, si se está aquí. No, 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 no. Ajá, una fase y un neutro. el dentro sabemos que está conectado a tierra y el voltaje como el cable es largote y eso a lo mejor allá acá en la señora era 120 voltios vamos a suponer pero entonces cuando yo llego aquí a la casa y pongo a trabajar un rato cuando lo que llega son 100 pero en realidad esa es la energía monofásica o sea, vamos a suponer que son 110 voltios a 100 una fase y un género entonces ese tipo de energía de 110 es conocida como energía monofásica monofásica ah pero viene otra persona que ya viene más acá y tiene una casa más o menos con su aire etc y esa persona para que trabaje los los aparatos necesita necesita una fase otra fase y el metro metro vamos a llamar esto fase 1 y esto fase 2 ¿por qué tiene que ser así? ¿por qué tiene que ser así? porque entre dos fases hay 220, 28 208 voltios para que trabajen los aire y entre cada fase y el metro 110 110, 120 voltios va a complementar su circuito de la casa en el tablero esto llega al tablero y va a colocar los circuitos de 120 sin sobrecargar las fases ¿qué quiero decir con esto? bueno que las luces que es un circuito tú lo metes con la fase 1 120 y el metro y los tomatolientes de la casa tú lo metes en la fase 2 y el metro 120 pero los breques de 220 tú los vas a poner utilizando las dos fases la fase 1 y la fase 2 entonces tú necesitas esta energía es conocida como energía bifácil bifácil ya saben que entre las dos fases hay 220 20 o 208 vamos a poner 220 y entre cada fase del metro hay 120 20 o 110 y todo eso ya saben que es a 60 euros ¿ve? entonces ya estamos aclarando lo que es energía monofásica bifásica y trifásica ahora viene ahora viene la trifásica bueno nos venimos más para la ciudad o más hacia hacia la zona industrial y entonces hay un señor que es torneo tremendo torneo y resulta que para que los tornos echen para adelante echen para atrás etcétera etcétera tienen que ser trifásicos ¿por qué? porque los motores trifásicos son los únicos que eficientemente echan para adelante y echan para atrás cambiando dos fases profesor eso es así sí eso es así entonces ese taller necesita energía trifásica ¿qué es eso? bueno completo una fase otra fase otra fase y el metro esta es la fase esta es la fase 1 la fase 2 y la fase 3 las tres fases se utilizan para los motores trifásicos las tres fases y ya saben que todos los motores internamente en el tablero del torno o lo pueden poner aparte tiene que haber un sistema de control que invierta el giro del motor cambiando las fases porque las leyes de la electricidad son específicas si usted cambia dos fases cambia el sentido de giro de un motor con cambiar dos fases un motor alimentado con energía trifásica no hay pene cambia el sentido de giro entonces este tipo de energía dentro se conoce como energía trifásica lógicamente que para dar esta energía ahí son celosos la gente de la electricidad porque ellos tienen que ver que en verdad usted tenga un horno trifásico o tenga algo trifásico un torno entonces la corriente alterna se utiliza se utiliza en esas tres formas o es monofásica o es bifásica o es trifásica generalmente la bifásica es la que usan más porque ahorita todo el mundo es quien sea bolívar trata de tener su aire bueno yo creo que tiene que ser bien pobrecito porque no lo va a comprar nuevo no y compro un compresor por un lado por otro y le digo pero tiene que tener un aire porque el aire es importante en su ahorro es tan importante que si usted tiene el real y está pagando carro libre usted espera que un carro libre con aire no importa que pague 30 o 40 o 40 o 50 y más si es el mediodía que es donde hacen mal los libres los mediodía de las 10 para adelante cuando el sol calienta copien eso voy a apagar el video para darle